Tengo un notición que daros, no os lo vais a creer. No me dejes hablar porque sabe que si abro la lia. El rey del pop sigue vivo y va a estar dentro de muy poco con todos nosotros. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Michael. Bueno, Michael, el gran Michael Jackson, al menos su voz, su estilo, esa manera de bailar inconfundible, esos espectáculos maravillosos que ha dado en todo el mundo. Fran, ¿a ti qué tal se te da? No, se me da mejor el de... Eso es lo mejor, ya está. El grito, ¿no? Michael, número uno. Bueno, fíjense, este es parte del gran espectáculo que ya han visto cerca de 500.000 personas en todo el mundo.